Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing doble Hoy os traigo dos juegos nuevos, que normalmente os traigo mucho de segunda mano y todas estas movidas Pero bueno, por fin llevaba mucho tiempo esperando estos dos juegos Se presentaron en el E3 del año pasado, puede ser, es que no me acuerdo exactamente Pero bueno, ya veis en el título que juegos son, son A Way Out y Far Cry 5 La verdad que tenía muchísimas ganas de comprarlos Pero tengo una... hay una putada, una cosa que me ha jodido Y he estado repasando un poquito los trofeos de Far Cry Y yo ahora mismo no tengo Playstation Plus, o sea, no he comprado porque no juego online Y hay trofeos, tío, que me encanta sacar los platinos de Far Cry Pero hay trofeos, tío, que son obligatoriamente multijugador, tío Y es una putada, o sea, es que... Además son trofeos tontos, o sea, de esos de jugar una partida con no sé quién Y cosas de esas que, coño, que te sacas en 5 minutos, tío, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? No sé, da igual Ya sabéis que me encantan los platinos y Far Cry para mí es una saga que me encanta sacar platinos De hecho, fue el primer platino que tuve o el segundo, el Far Cry 3 No me acuerdo, pero bueno La cosa, vamos a empezar Aquí tenemos a Way Out, ya veis Es un juego cooperativo Solamente cooperativo Y como remarca ahí, si lo leéis Como propietario del juego completo invita a tus amigos a jugar gratis Teniendo un solo juego, si invitas a un amigo, lo jugáis entero gratis O sea, lo jugáis no, lo juega tu amigo Entonces está muy, muy guay Yo creo que hay que apoyar esta clase de cosas Porque, joder, siempre nos están con... no sé Nos están avasallando con micropagos Con cajas de loot Con DLCs, con no sé qué Que bueno, muchos de ellos me gustan Las expansiones me gustan Y todas estas movidas Pero yo qué sé, joder En un mercado que cada vez se está aprovechando más Entre comillas de la gente Te viene un juego, tío Que sale a 25 euros Y encima puedes jugar con un amigo De manera gratuita O sea, y no solo con ese Sino que con otras personas también De manera gratuita Está muy bien Yo creo que hay que apoyar estas cosas Así que nada, vamos a... Vamos a abrirlo Además, joder, es que es algo muy distinto, ¿no? Algo cooperativo, no sé Que ya no se ve... no sé No sé Para mí hay... no sé Habría que apoyar cositas así Porque están muy bien Además, la nota que le han dado Es bastante, bastante buena Así que... Vale, pues aquí tenemos el juego Ya lo veis Ahí está No sé si habrá aquí algún... A ver, un momentito Habrá algún código No sé si... Tampoco hay mucha cosa, ¿eh? Juega gratis en modo cooperativo online Con un amigo Sí Vale Si tienes PlayStation Plus Y todas estas movidas Vale, no hay nada Sin más, son papelitos de nada Vale Pues nada Este es el jueguillo, ¿vale? La Way Out Y... Y el siguiente El Far Cry Aquí está Deluxe Edition Que es un poquito La edición especial También había una coleccionista Pero no sé No me llama mucho la... El personaje No me... No lo sé No me llama demasiado el personaje Así como para comprar la figura del personaje Así que, sin más He comprado la especial Ya sabéis que Far Cry A mí siempre me ha encantado Todos Far Cry me han encantado Y... Y la verdad que... Seguro que este me va a encantar O sea, seguro Eh... Vamos a abrirlo por aquí ¿Dónde está el para abrir? Ahí va Aquí, está aquí Vale Vamos a abrirlo así Joder Macho Es que siempre me pasa lo mismo Abriendo cosas de estas, tío Ahí estamos También estaba tentado De comprar sombras de guerra Que... Tengo muchas ganas de comprarlo Pero... Joder Es que al final no puedo... No tengo tiempo para jugar a todo Y... Y ya compraré en verano Ya lo compraré en verano Si eso cuando... Cuando tenga un poco más tiempo O cuando me haya pasado este O lo que sea A ver Madre mía Este plástico está duro Que te cagas, tío Es un poco raro este plástico, eh Hombre, está bien que esté duro Pero, hostias Una cosa es que esté duro, tío Y otra es esto Ahí Es como que no se rompía, tío El plástico Vale, pues la cajita La verdad Que está muy bien Como podéis ver aquí A ver Vamos a sacar... Ahí, ¿veis? Tenemos el libro de arte Y aquí tenemos el juego, ¿vale? Y viene con una cajita de cartón Que está bastante, bastante bien Me gusta, me gusta Así que nada Vamos a abrirlo Os enseño un poquito La cajita de cartón Ya lo podéis ver por ahí Vale Y después Tenemos aquí No sé si es un... Ah, no, no es un libro de arte Perdón Esto es... A ver Ah Dentro tenemos aquí Lo que es La banda sonora Me parece Sí, eso es La banda sonora Y el mapa del condado de... Montana Pero condado de... Hop Country No sé ¿Y aquí qué es esto? Te pone ahí Mira, qué guapo, tío Así como publicidad de hamburguesas y tal Ahí está el mapa Como veis Y por ahí un póster Así que bastante guay, ¿eh? Bastante guay Me gusta Sí, señor Me gusta cómo está presentado No sé Me gusta A ver Vamos a recoger Se me pega el plástico por todos sitios, macho Vale, ahí está Vamos a ver Vamos a cerrar Vale Y por último ya Vamos con el juego Como veis aquí Es lo mismo Y dentro A ver, un momentito Far Cry Arcade Edition Que no haya Códigos por aquí Y ahí tenemos El juego ¿Vale? Porque los otros son códigos Los papelitos que están aquí Son códigos Así que nada Estos son un poquito Los unboxings De hoy Por fin llegan estos juegos Que llevaba esperando Bastante tiempo Así que nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si queréis que traiga un poco Far Cry O lo que sea Al canal A ver si algún día Puedo hacer un directillo Lo que sea Ahora que viene Semana Santa Y poco más Nada Darle un like Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!